Bienvenido a una cápsula de la Biblia con el hermano Gonzalo Canales Doblo de Dios, aquí estamos una vez más Trajiendo la palabra para nuestro pueblo Palabra verdadera, fieles de Dios En el libro de San Judas, oiga lo que dice la palabra de Dios Pero antes oramos, Dios grande y poderoso, creador del cielo y de la tierra Te damos gracias Señor por otro día más que nos da En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos Padre eterno Perdona Señor nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras rebeliones Somos pecadores delante de Ti Señor Perdónanos oh Dios, precioso Rey Y derrama Señor tu santa misericordia Por todos aquellos enfermos de diversas enfermedades Que se encuentran Señor en los diferentes hospitales de toda la tierra En el nombre de Jesús, amén y amén Damos lo que dice esa juda Judas, siervo de Jesucristo Hermano de Jacob A los llamados santificados Padres Y guardado en Jesucristo Misericordia y paz y amor O sea Multiplicados El saludo de Judas Amados Por la gran solicitud que tenía De escribiros Acerca de vuestra comunión De nuestra común salvación Me ha sido necesario Exhortados Que contendáis Ardientemente por la fe Que ha sido una vez Dadas a los santos Porque algunos hombres Oiga bien esta palabra Algunos hombres Han entrado Incubiertamente Lo que desde antes Habían sido Destinados Para esta condenación Hombres impíos Que convierten En libertinaje La gracia de nuestro Dios Y niegan a Dios Al único soberano Y a nuestro Señor Jesucristo Mas quiero recordaros Ya Que una vez Lo habéis sabido Que el Señor Habiendo salvado al pueblo Sacándolo de Egipto Después destruyó A los que No creyeron Oiga bien El Señor También es fuego consumidor Lo destruyó A los que no creyeron Y tú Mejor sé creyente Y a los ángeles Que no guardaron Su dignidad Sino que Abandonaron Su propia morada Los ha guardado Bajo oscuridad En prisiones Eterna Para El juicio Del gran día Ni los ángeles Se salvaron Ahí están presos Para ese juicio Y como Sodoma Y Gomorra Y las ciudades Vecinas Las cuales De la misma manera Que aquellos Habiendo Fornicados E ido En pos De vicio Contra naturaleza Fueron puestos Por ejemplo Sufriendo El castigo Del fuego eterno Imagínate Después te vamos a explicar Esto Estos son murmuradores Querellosos Que andan Según Su propio Deseo Cuya boca Habla Cosas Infladas Adulando A las personas Para sacar Provecho Imagínate Estas palabras Hermosas Perjudica A la humanidad A la gente Incrédula Ni los ángeles Se salvaron Fueron puestos En cárceles Oscuras ¿Por qué? Porque también Estos ángeles Van a participar En el gran juicio Donde Estaremos Nosotros En el juicio De Dios El gran juicio Del trono blanco En ese tiempo Por eso Dios habla Del fuego Sodoma y Gomorra La consumió Mucha maldad Ahí había De todo Había Envidia Egoísmo Hechicería Brugería Adulterio Fornicación Había De Todo Adorando A dioses Ajenos Delante De Dios Y Dios los consumió En fuego También Consumieron En fuego A unos Sacerdotes Levitas Como Coré Quienes Quienes Se rebelaron Contra Moisés Coré Datán Abirán Yón Estos Incitaron A 250 Varones Para actuar En contra De Moisés Y las Mujeres Y los Hijos De Estos Fueron Acompañados Por Estos Varones Que También Fueron Consumidos Dios Lo Consumió De Fuego Le Abrió La Tierra Y la Tierra Se Los Tragó Porque Le Dijo Incluso Apártense Porque El Juicio Es De Dios Así Nos Va Decir Dios Ahora Apártense Apartados Lo Que Son De Buen Corazón Al Reino De Dios Y Lo Que Son De Mal Corazón Al Fuego Eterno Esto Que Se Revelaron Este Es Un Ejemplo Para Hoy En Día La Humanidad Pero No Queremos Entender Nosotros De Las Cosas Y De Juicios Que Dios Manda Porque Dios Es Amor Si También Dios Es Fuego Consumidor Porque El Amor De Dios Es Grandísimo Pero Tiene Un Límite Nosotros Lo Provocamos A Ir A Dios Hermanos Hermanos Solo Recuerda Estos Pasajes De Estos Hombres Que Se Han Revelado Contra Dios Como Hoy En Día Se Han Revelado Mucha Gente Porque Porque Algunos Hombres Han Entrado Incubiertamente Lo Que Desde Antes Habían Sido Destinados Para Esta Condenación Hombres Impíos Que Convierten En Libertinaje La Gracia De Nuestro Dios Y Niegan A Dios Al Único Soberano Y A Su Hijo Jesucristo Los Niegan Porque Hoy En Día Hay Muchos Actúan De Esa Forma Que Dios Tenga Compasión De Aquellos Mentirosos Que Dios Tenga Misericordia De Todos Esos Habladores Mentirosos Falsos Que Dios Tenga Misericordia Porque El Juicio Viene Contra Ti Arrepiéntate En El Nombre De Jesucristo Que Dios Te Bendiga Y Te Guarde Amén Amén